También otro vehículo particular y también otra buceta, pues trataron de evitar el trancón, coger contravía y también sufrieron un choque simple. A pesar que solamente son una cuadra de diferencia donde están involucrados estos vehículos, pues no hay mayor traumatismo en la movilidad en este sector del barrio 7 de agosto. Con estas imágenes nosotros retornamos a nuestro centro de noticias. Buen día.